Ya que hicieron Ya conocemos la razón El viejo gato Para hacer más ganas de ganas Mender las patas Pero bueno Me toca, no me va a tener que decir La razón más común que pensar Porque antes de hacer más ganas de ganas Un poco medio que te caes ¿Es que voy a ver? Puede que sí, puede que no ¿Qué hizo? Bueno, tenemos que ganar Y ya está, mira Super Mario Bros ¿Cuánto vas a sacar el paseo? Para manejar esa baña Para que no le pase Entonces eso que se me acudiste ahora Tengo los paquetes Ay, mira Me robaron ¿Cómo así? Sí, me robaron todo el producto ¿Ah, sí me robaron todo? Sí, pero sin nada Sin nada Venga, para acá Mira, pero es que en serio ¿Usted por qué me sigue engañando? ¿Sí? Sí Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esas no son sus cosas? Pues sí Pues sí, ya no sabemos quién te gusta Por eso es que en serio ¿Usted por qué me sigue engañando? ¿Ah? Pégame Mami, yo pensé que usted ya sabría ir ¿Quiere que la senta con la boca? No, no Muchísimas gracias que yo no vengo para eso Vengo por otro motivo, la verdad Con una cara de poca de amigos Se nota que es grave Pues no me lo va a decir usted, señor Toro ¿Qué significa eso? Pues qué se va a significar Una...